Música 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 Bueno pues ahorita venimos aquí a Malecon, aquí está Eric Estamos aquí, vamos a tocar en el carnaval Primero ya dejamos las cositas aquí en el escenario pequeño que hay, y ahorita vamos al escenario principal, pero bueno toqueremos un set de media hora en el escenario pequeño y ahorita va a ser en la nochecita, vamos a abrir el concierto a la diosa de la cumbia Música Música Bueno pues ya estamos aquí en Backstage Wuuu Ya andamos aquí en Camerinos Wuuu, listisimos ya para el show ¿Estás listo Eric? Siempre, siempre Bueno pues ahorita ya estamos aquí listitos ya vamos a ir al otro escenario para tocar un poquito antes, pues ya darle con todo, y vean que bonito está el cielo esta tarde Se ve que hoy no va a llover Esperemos que no llueva hoy Ve la estructura, los troces Primero vamos a tocar en este pequeño stage que vamos a estar aquí tocando un poquito una media horita de house a ver que show, ya para después pasarnos para allá pero pues por mientras vamos a andar acá ¡Woo! ¡Listo Alex! ¡Listo! Bueno pues ahorita ya ya terminamos de tocar en el pequeño stage como pudieron ver, ya nos están llevando a lo que ven por allá es el escenario principal ya nos están llevando ya aquí va va Erick y César ya tenemos nuestras cositas estamos bastante felices de poder abrir el concierto ¡Uff! ¿Qué estamos pasando aquí amigos? ya trajeron de regreso a ver que show pues ya andamos aquí ready si si ¿quien? ¿quien? ¿quienes padre? ¿tú? ¿quienes padre? ¿tú? ¿quienes padre? gracias por empezar ¡Muy bien! 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 Tali ¡Muy bien! 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 ¡Pues que te hagas! ¡Pues que te hagas! ¡Muchas gracias! ¡Uy! ¡Sombre! Chavo, qué pe... ¿Qué está pasando? ¿La Maggie no llega, chavai? Ya tiene toda la gente ahí ¡Pura pumbia, papi! ¡Uy! Ya llegó la tía Maggie Llevo con Guadur atrás Ahora estamos sirviendo a los músicos y bailarines de la Margarita Ya toda la banda Calculen que hay 100.000 personas aquí ¡La Diosa la Diosa! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya al fin a comer algo Hace un chingo de hambre Amigos, ahorita está Margarita Ya en el escenario Un tono de camerinos Ahorita ya nos trajeron pizzas Agua, refresco, dulces, chichinaderas ¿No? La verdad fue bastante bien No sé... Gran, gran, gran público Así que calcula que hay como 100.000 personas ¡Y bestia! ¡Wow! Creo que fue una gran, gran experiencia tocar para tanta gente Que la gente... Gritada... Que no sé... Pudieron ver el video El único video que pude grabar arriba Pero... ¡Wow! Nos quedamos encerrados Nos tornó la puerta ¡Wow! ¡Wow!